Hola que tal nuevamente amigos soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más en relación con el mundo del automóvil y bueno porque como sabemos ya se lanzó el nuevo Lamborghini Temerario y como dice aquí el título el híbrido que quiere dejar huella bueno como sabemos el sucesor del ya veterano modelo Huracán ya es realidad y es toda una máquina híbrida que presume de un bloque tipo V8 completamente fascinante y bueno ahora sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello bueno se llevó bastante tiempo siguiéndole la pista y ahora por fin se conoce la identidad del vehículo encargado de sustituir a todo un modelo icónico como el Lamborghini Huracán y bueno bajo el nombre de se presenta un heredero que supo adaptarse a los tiempos de hoy en día porque presume de una mecánica electrificada bastante avanzada una que hace único en la línea de la marca automotriz de Santa Gata Bolognese porque es el primer coche deportivo híbrido con motor tipo V8 bueno una máquina que no solamente se enfoca en ofrecer un rendimiento sobresaliente sino que además grande dosis de confort al mismo tiempo que introduce nueva clave diseño alternativa de personalización sin precedente y niveles de conectividad nunca antes visto en un modelo de Lamborghini bueno el modelo temerario es un hito en el diseño de la marca automotriz de Santa Gata Bolognese combinando un carácter inconfundible con líneas que rinden honores a los modelos clásicos de la firma automotriz del toro y bueno bueno la sección exterior se caracteriza por una nueva clave estilística las diferentes luces de circulación diurna con forma hexagonal recuerdan una de las formas geométricas tradicionales de la marca Lamborghini con un contexto futurista y bueno también es inconfundible el motor expuesto que es el corazón de este coche marcado como un nuevo alerón que combina o que combina juega un papel fundamental en la eficiencia aerodinámica y bueno de hecho el techo con perfil cóncavo se encarga de dirigir el flujo de aire hacia este mientras que los bajos del automóvil equipan unos generadores de vórtice para proporcionar un flujo óptimo hacia el difusor todo ello el 625 es capaz de tener un 58% más de fuerza aerodinámica en el tren posterior que un Lamborghini Huracan Evo y bueno la automotriz italiana asegura que ya existen más de 400 colores carrocería y libras especiales disponibles bueno como sabemos el diseño de la sección interior gira en torno a la filosofía de la marca Lamborghini sentirse como piloto y bueno como sabemos la automotriz británica afirma que la cabina va a brindar tanto el conductor como el pasajero una sensación de dinamismo y una nueva experiencia a bordo al mismo tiempo que posee unos niveles de confort sin precedentes gracias a tres características una mayor distancia entre los ejes que el modelo Huracán mayor espacio para la cabeza y nuevos asientos de confort y bueno como sabemos esta nueva máquina híbrida no solamente va a dar prioridad a la comodidad de sus tripulantes sino que también será intuitiva gracias a una nueva interfaz Human Machine Interface o sea HMI Pilot Interaction estrena nuevos gráficos y se alimenta tanto a la pantalla central que tiene 8,4 pulgadas como a su tablero de instrumentos digital que tiene 12,3 pulgadas y la pantalla del copiloto que tiene 9,1 pulgadas y servicios conectados novedosos como por ejemplo telemetría 2.0 una dashcam y navegación con realidad aumentada y bueno todo ello con el nuevo sistema con el nuevo sistema todo ello con el nuevo sistema Lamborghini Vision Unit encargado de proporcionar acceso a nuevas funciones y aplicaciones para que los usuarios puedan revivir y compartir su experiencia de conducción en el circuito y en la ruta y bueno el temerario es un auténtico foriclase un vehículo que está en su propia liga un extraordinario innovador modelo tanto desde el punto de vista técnico como diseño cada nuevo Lamborghini debe superar a sus predecedores en términos de prestaciones y también debe ser más sostenible desde el aspecto de las emisiones con el temerario hemos completado un nuevo capítulo clave en la estrategia de electrificación de nuestro plan Direcione Car Tauri al mismo tiempo que convertimos al mismo tiempo nos convertimos en la primera marca de automóviles de lujo en ofrecer una gama de vehículos hibridad al completo eso es lo que afirma Stefan Winkelmann quien es el presidente y CEO de la marca automotriz estomicilada en Santa Cata Boloñense y bueno construido sobre una nueva arquitectura de aleación de aluminio de alta resistencia este modelo está impulsado por un tremotriz híbrido que combina un nuevo motor biturbo tipo B8 4 litros que posee tres motores eléctricos y bueno uno está en la caja de transmisión y los otros dos en el eje frontal y una batería que tiene tres coma ocho kilovatios horas bueno como sabemos el profulsor de combustión es capaz de girar a un máximo de diez mil vueltas y tiene una entrega de potencia lineal de estilo al estilo del tipo B10 del huracán girando por sí mismo nada menos que teniendo como potencia nada menos que ochocientos CD de nueve mil a nueve mil setecientos cincuenta revoluciones por minuto y bueno sin embargo la ayuda de los la ayuda de los bloques eléctricos permite que el sistema tenga como potencia total novecientos veinte caballos de fuerza y como par máximo tiene ochocientos newton metro siendo capaz o sea haciendo una caja de cambios automática con ocho marchas eh encargar de dirigir digerir toda la energía y bueno eh con todo es con todo esto esta nueva máquina híbrida del Lamborghini es capaz de superar a cualquiera de las variantes del huracán tanto en velocidad máxima como en aceleración porque tiene como aceleración de ser cien kilómetros por hora dos coma siete segundos eh en su camino hasta que tiene como velocidad eh máxima trescientos cuarenta kilómetros por hora y bueno una cifra de vértigo que se complementan con un sonido único lleno de carácter encargado proporcionar al conductor la experiencia de conducción más atractiva jamás vista todo gracias a un eh crescento de que al que alcanza su pico de elevadas revoluciones en términos de frecuencia y volumen y bueno una nota musical que va a encajar eh perfectamente con cualquiera de eh las dos configuraciones de este automóvil de este coche y bueno eh eh cuáles los cuáles son normal y paquete de lightweight y bueno esta última recurre a materiales más ligeros como el polímero eh reforzado con fibra carbono y policarbonatos con el propósito de reducir el peso del conjunto en doce coma sesenta y cinco kilos y mejorar la carga aerodinámica en tan solo el cincuenta y seis por ciento y bueno eh con un debut por todo lo alto en la nueva versión 2024 de la Monterrey Car Week eh la marca automotriz italiana presentó su su segundo modelo de la de la línea Lamborghini High Performance Electric Freed Vehicle la HPEB eh luego del modelo refuelto completando así la hibridación de esta línea luego del estreno del eh Urus C6 bueno su precio continúa siendo una incógnita y lo mismo eh ocurre con su llegada al mercado y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao